Un año más el Grupo Municipal Socialista trae a esta comisión los datos de asentismo de la Ciudad de Madrid, 2.395 casos. Sí quiero, en primer lugar, aclarar que se han tomado medidas por parte del equipo de gobierno. La directora general seguro que nos contará ahora algunas de ellas, como el aumento de educadores, y lo valoramos positivamente. Pero entendemos también que es hora de pararnos y analizar los datos con otra óptica. Si después del esfuerzo del ayuntamiento, tanto a nivel humano como presupuestario, únicamente descienden en 47 jóvenes el número de aquellos que no acuden a clase, algo no funciona. Saben que hemos hecho hincapié reiteradamente en la labor que realizan los agentes tutores. Y nos sirven como ejemplo los datos de Villa de Vallecas. El año pasado denunciábamos que durante varios meses no hubo ningún agente tutor en turno de tarde. Pues bien, las cifras de menores absentistas en este distrito han subido en 30 casos un 10%, lo que se aleja a 12 puntos de la media de la ciudad. Por otro lado, la distribución de estos policías, cuya labor de prevención, información y protección les convierte en una unidad especialmente valorada por jóvenes y profesionales del sector educativo, se encuentran repartidos de una manera cuestionable. Un agente tutor en el distrito de Salamanca tendría 1,6 casos a lo largo del año, mientras que uno en Villa de Vallecas, 45. Esa sin duda, sin lugar a dudas, una mala distribución de un bien tan escaso y necesario como los agentes tutores, cuando donde faltan, desgraciadamente, es en los distritos del sur. ¿Qué plantea el Grupo Municipal Socialista en esta materia? En primer lugar, disposición y lealtad. A la crítica legítima, como grupo de la oposición, le acompaña siempre nuestra mano tendida en las propuestas de medidas de consenso imprescindibles a nuestro juicio en una materia como esta. Por eso, les apremiamos a trabajar en el diseño de un plan de choque contra el asentismo escolar, en el que no solo se destinen más medios económicos y humanos, sino que se realice un esfuerzo en valorar y evaluar el impacto que las políticas actuales están teniendo sobre esta problemática. Hablamos de la modificación del actual contrato de prevención del asentismo escolar para aumentar la plantilla de 59-84 educadores, el aumento hasta 200 agentes tutores con dedicación exclusiva, la puesta en marcha de un protocolo de actuación sobre asentismo, campañas de divulgación y concienciación en los colegios de los distritos más afectados y, por último, impulsar la creación de comisiones de asentismo escolar en las juntas municipales de distrito. Y es que consideramos imprescindible mejorar la coordinación y comunicación entre todos los actores implicados en la lucha contra el asentismo escolar, que cada uno no haga la guerra por su cuenta. Educadores y agentes tutores que combaten a diario este problema, pero también el profesorado, al menos en los centros y distritos más afectados, y las asociaciones de madres y de padres. Estamos ante un problema que afecta tanto a lo que ocurre en las aulas como a lo que sucede dentro del hogar. Por eso es imprescindible el trabajo conjunto de la mano de quienes mejor conocen cómo abordarlo para lograr, como poco, la reducción del 20% en el plazo de un año. Y voy terminando. Hay que recordar que en los últimos cinco años la cifra apenas ha variado, lo que confirma que el asentismo en Madrid es un problema enquistado. Y termino. Señores de Ahora Madrid, ni una crítica. Disposición y propuestas para que cada uno de estos niños o niñas absentistas… Sí, pero termine ya. Termino ya. Para que cada uno de estos niños o niñas absentistas pueda cerrar la puerta a la exclusión social, al desempleo e incluso a la delincuencia, tristes realidades que encuentran en las aulas el mejor lugar donde pueden ser vencidos. Muchas gracias.